De entrada los invito a todos, pero absolutamente a todos, a que me dejen en los comentarios cuál fue su carta en media 114 en los Ultimate Outs. El día de hoy chicos estaremos abriendo muchísimos sobres en FIFA Mobile, pero en especial este y esperemos que no nos toque ninguno repetido. Y por supuesto los invito a que ustedes dejen su gran me gusta y a que se suscriban para más contenido de este estilo y sobre todo para que la suerte en este canal aumente y dejemos de ser pecho fríos en los diferentes sobres. No me enrollo más chicos, pónganse cómodos que ya comenzamos. Y bueno chicos, podríamos comenzar como siempre con lo que son los diferentes sobres en el pase. Aquí tenemos un par por abrir, así que podríamos comenzar directamente con este sobre. Y nos toca esta carta de Tabernier, Tabanier, como ustedes lo quieran llamar. Media 106, es verdad que tiene una carta en media 109 que es mucho más competitiva y esta sí que se queda un poco atrás. Al menos en temas de media vamos con otro sobre por acá rápidamente y nos termina saliendo ese portero chileno. No tiene malas características, tremenda altura la que tiene, pero se va a quedar corto también en términos de media. Reclamamos rápidamente esto chicos y nos dirigimos a lo que es el evento Retro Stars. Y es que por aquí también tenemos diferentes sobres por abrir. Es una maratón de sobres que tenemos actualmente en el juego. Podríamos comenzar con este sobre en media 111. A ver qué jugador termina siendo, esperemos que sea un caminante. A ver, a ver, bueno tenemos animación por acá rápidamente. Es inglés, termina siendo extremo izquierdo y por supuesto de Liverpool. Estaríamos hablando de esta carta de John Bars, que no tiene malas estadísticas. Si es un futbolista que ustedes dicen que tiene bastante handicap, es interesante. Lo podríamos probar incluso para un video. Media 111, esta carta totalmente gratis. Así como se va a poder sacar gratis esa versión de Rivaldo. Luego podríamos ir chicos a lo que es el mismo pase del evento Retro Stars. Creo que por ahí también tengo otros sobres por abrir. Así que podríamos aprovechar todo esto. Aparte también para sacar monedas en cada uno de estos eventos. Y llegar a ser más de mil millones de monedas. Aunque vale la pena resaltar que por ejemplo ya tengo dos versiones de Kostich. Y vamos a tener tres versiones de él prácticamente. Por acá creo que no tengo ningún sobre por abrir. Ya abrimos los que teníamos por acá. Así que vamos rápidamente con este sobre de 106, 112. Y Ricardo que me ha salido una banda es pesadísimo. Me ha salido en cada uno de los eventos. En los diferentes apartados. En su versión más chetada. En su versión con menos media. Es pesadísimo ese futbolista. Bueno aquí también ya reclamamos gemas. Que también podríamos abrir sobres con gemas. Y por supuesto lo que son las diferentes monedas. Importantísimas las monedas. Para seguir creando contenido en el canal. Creo que también tenemos sobres por acá en Titán de Trofeo. Titán de Trofeo donde te puedes sacar varios iconos totalmente gratis. O en su defecto esa carta de Roberto Carlos. Que es muy probable que nosotros terminemos sacando esa carta. Si en los Ultimate Tots no nos termina saliendo el Teo Hernández. Por acá rápidamente chicos. Creo que por acá no tengo más sobres por abrir. Vale por acá no teníamos jugadores. Así que nos quedamos con lo que es el evento actual de fichajes misteriosos. Y vamos a ver que jugador nos termina saliendo. Aquí si me gustaría muchísimo que me dejaras en los comentarios. Cuál fue el jugador que te terminó saliendo a ti. Mientras vamos abriendo lo que es este sobre de Jisun Par. Claramente es una carta que ya sabíamos que iba a terminar saliendo. Esto no tiene mucha ciencia. Pero es un jugador que también vamos a estar probando los próximos días. No tiene malas estadísticas. Te llega a 144 en ritmo. 135 en tiro. 138 en pases. Y 151 en agilidad. Aparte con 4 de pierna mala. 4 en filigranas. Y también muy importante esa resistencia que tiene. Es una resistencia muy considerable. Y aquí se viene lo que es este sobre. Donde hay jugadores como Vinicius Junior. Que quizás no encaja mucho en mi plantilla. Eder Militao si podría encajar en la plantilla. Pero ya tenemos buenos defensores centrales. Por supuesto a Rafa Leao yo ya lo tengo. El Teo Hernández es la carta que más me llama la atención. Para reemplazar su versión de los Ultimate Totti. Delight por acá también haciendo algo de presencia. Esencia. Mózala es interesante. Pero ya tenemos a Bernardo Silva. Y así vamos a tener muchísimos jugadores. Que quizás no encajan en la plantilla titular. Solo me serviría un portero. Me serviría un MC. Que hay Fofana. Y también está Pedri. Que no está nada mal. Y también me serviría un lateral izquierdo. Así que vamos a ver qué tal está nuestra suerte. Me pongo nervioso con este tipo de sobres. Vamos por acá rápidamente chicos. A ver. Ojito. Tremenda animación. Termina siendo Secofofana. Creo que es Secofofana. Y es perfecto para la plantilla. Muy buena esta carta para la plantilla. Secofofana va a encajar tranquilamente en mi plantilla titular. Y sí o sí los necesitábamos. Porque me hacía muchísima falta un MC. Por acá las estadísticas de él. 125 en ritmo. 129 en tiros. 149 en pases. 135 en actividad. 123 en defensa. Y 126 en físico. Ojito. En media base. Con 4 de pierna mala. 4 en filigranas. Buena resistencia. Y recuerzo de pases largos. Muy satisfecho con lo que es esta carta. Y ojito. Porque luego vamos a poder sacar un jugador. De media 115 en los Ultimate Outs. Y pues por otro lado chicos. Creo que podríamos reemplazar. A lo que es esta carta de Sócrates. De la plantilla. Porque a mí en lo personal. Me gusta mucho más Roy Keane. Igual es de momento. Porque me tienta bastante. Esa carta de Lampard del pase. Creo que puede ser interesante. Sacar lo que es esa carta de Lampard. Para finalizar temporada. Pero bueno chicos. Ya eso se los comentaré en un futuro. Por acá vamos rápidamente. A descartar lo que es esta carta de Sócrates. Que la verdad es que no dio mal resultado. Pero sí es verdad que siento. Que va a ser muchísimo mejor Secofofana. Y Roy Keane en juego. Me gusta muchísimo más que esta carta. Aunque ya le hicimos un análisis. Y 10 de 10. Ahí teníamos muchísimos puntos para canjear rangos. Y dejamos esta carta de Secofofana. En media 119. 151 en ritmo. 142 en tiros. 189 en pases. Y 164 en agilidad. Buena defensa. Buen físico. Aquí las otras características. Nivel de ataque en medio. Nivel de defensa en medio. Está bastante bien. Por supuesto. Rejuerzo de pases largos. Y un par de rasgos especiales. ¿Cuál puede ser la EFE de este futbolista? Que en su mejor temporada. Se fue para la Liga de Arabia. Un caso de estos muy extraños. Quedamos con Jerele 136. 100 en términos de química. Pero yo creo que podríamos estar mejorando. Aquí los diferentes recuerdos. A ver si llegamos a Jerele 137. Y también nos podríamos jugar un partido con esta plantilla. Y con el fichaje de Seco Fofana. Por acá mejoramos el recuerzo de ritmo. Recuerzo de punta. Que solo lo tenemos en esta carta del gato Karim Benzema. Una pena. Porque cuando los recuerdos no son compartidos. Se van una banda de millones. Y es que en esta mejora se van a ir muchísimos millones. Por acá el recuerzo de pases largos. Que termina siendo el recuerzo de Seco Fofana. Y lo dejamos en una media de 119. Y por supuesto. Con los recuerdos al 18. La gran mayoría de cartas. Por acá rápidamente. El de Roy Keane. Creo que podríamos ir con el recuerzo de Fuerza. Que termina siendo el de esta carta de Lucio. Muy recomendada esta carta de Lucio. Me ha gustado bastante. Y por último el recuerzo de Coble. Aunque Coble es de las cartas. Que podríamos estar cambiando en un futuro. De momento no vamos a gastar todos esos millones. Igual esos millones nos podrían servir. Incluso para fichar a Lampard. Y no terminar comprando el pase. Y nos ahorramos esos FIFA Points. Para lo que es la próxima temporada. Por acá las estadísticas de cada uno de esos jugadores. Llegan a tremendas estadísticas. El gato Karim vence más. Siempre con muy buen disparo. Kylian Mbappé. Que es la carta que más me gusta de la plantilla. Porque en jugabilidad es tremendo. Y marca mucha diferencia. Tiene muy buenas estadísticas. Superando lo que es el 180 en algunas. Y por acá las estadísticas de Bernardo Silva. Que algunos dicen que es lento. Pero netamente chicos. Yo no noto tanta diferencia. Yo lo noto muy rápido. E incluso no tan rápido como Rafa Leao. Pero si compite bastante bien. De seco Fofana ya habíamos visto sus estadísticas. Aquí las estadísticas de Roy Kim. Pero en este jugador me baso más en su resultado en juego. Teo Hernández puede ser un buen reemplazo. Para este mismo Teo Hernández. De los últimos Itotti. Creo que también podría ser un buen fichaje. Por acá Bastoni. Las estadísticas. Bastoni ha mejorado bastante. Creo que da muy buen resultado. Y también es un defensa que pudimos sacar totalmente gratis. La base de la plantilla es cartas totalmente gratis. Por aquí la carta de Marcos de Moraes. Más conocido como Cafú. Y por supuesto las estadísticas de Cobel. Vamos a ver qué tal es la plantilla en un partidito. Partido del día chicos. Donde la verdad es que fue bastante épico. Y es que me gustó mucho el resultado de cartas. Como Jisun Park que lo tenía el rival. Y por supuesto Seku Fofana. Aunque no vamos a tener tantas acciones con Fofana. Netamente me gustó bastante el resultado de la carta. Y es que por aquí el rival buscaba mucho a Seji Zun Park. Que realmente está bastante chetado. Pero nosotros hacíamos tremenda jugada con Kylian Mbappé. Por supuesto descargábamos con Rafa Leao. Y metíamos nuestro primer tanto. Un bombazo. Y es que cuando dejas solo a Rafa Leao. Es prácticamente un golazo asegurado. Es una carta muy recomendada. Si les termino saliendo. Para mí está bastante chetado. Muchos me preguntaban si era recomendable. Y para mí es mucho más completo que varios extremos. Por acá chicos. El rival nos iba a empatar rápidamente. Y es que no aguantamos lo que es este resultado. Pero es que él buscaba muchísimo a Jisun Park. Y Jisun Park terminó siendo una carta bastante chetada. Mientras que por acá sigue la jugada rápidamente. Aquí tenemos el ataque con Jisun Park. Y es que muy buen regate me hizo el rival. Defendimos bastante mal esta jugada. Pero Jisun Park tiene muy buena jugabilidad. Agilidad. Se nota muy chetado esta carta. Es recomendable. La vamos a estar probando igual mejorada al máximo. Pero no está nada mal. Aunque me hubiera gustado verlo de extremo izquierdo. Igual de me y no hay muchas alternativas. Como siempre el rival buscaba mucho a Jisun Park. Pero aquí se la quitamos. Y nos despedimos con este golazo de Benzema. Gracias por quedarte hasta el final. Y no olvides dejar tu gran me gusta. Y suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!